11 de la noche, 32 minutos, a esta hora este avance informativo en directo, le saluda Carlos Carreño. Precisamente en este momento reponemos la ponencia del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ante invitados internacionales durante esta jornada. Escuchemos. Delegados internacionales y nacionales que acompañan a Venezuela, en esta, yo diría, jornada siempre grata, esperanzadora de solidaridad con nuestro país. La bienvenida, pues, a todos ustedes y la oportunidad de compartir a esta hora de la noche nuestra visión desde la perspectiva de quienes ejercemos la titularidad de la Acción Penal de Venezuela, la garantía de la justicia, los derechos humanos, de una realidad que nos acecha y que tiene mucho que ver con el uso de la soberanía como política exterior, el uso, más allá de cualquier error por parte de nuestra democracia, de los instrumentos del poder para reivindicar políticas sociales para los más vulnerables. Hablar de cómo a partir del año 99 a la luz de una nueva constitución de la cual fuimos redactores particularmente en el título de los derechos humanos los organizadores de todo ese título que allí aparece de cómo a partir de ese año 99 contra nuestra patria Venezuela por haber logrado en aquel momento tal vez una hazaña política que fue no otra que la de colocar un liderazgo global posteriormente ratificado como el de Hugo Chávez al servicio de la soberanía y de la independencia de nuestro país a un costo sumamente sacrificado un costo heroico gallardo de nuestro pueblo de resistir por ejemplo el golpe de estado del 11 12 y 13 de abril del año 2002 que este libro por cierto publicado por la Defensoría del Pueblo el año pasado coeditado con el apoyo del Ministerio de la Defensa revela de una forma sumamente cronológica de cómo poco a poco a partir de ese año 99 se fue gestando hasta materializarse un golpe empresarial militar mediático de élites de poder que logró derrocar al presidente Chávez por 48 horas disolver los poderes públicos colocar de títere a un pseudo dictador que hoy vive el exilio más cómodo y lujoso en Bogotá Colombia dictador por pocas horas con apoyo por cierto público luego de su acción golpista del Reino de España y del gobierno de los Estados Unidos ambos gobiernos liderados para la época por George Bush y José María Aznar los dos únicos gobiernos que se atrevieron junto con la OEA de reconocer al dictador Carmona como presidente todo eso no vino del azar y tengo que hablar de ese referente que tiene que ver con la justicia con la paz con los derechos humanos con la independencia de nuestro pueblo con el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo que es un derecho humano que está en la declaración de los derechos del pueblo firmada en el año de 1976 y que está en el artículo número uno de nuestra constitución vigente que habla de la independencia de la soberanía de la autodeterminación de la integridad territorial como principio fundamental para hacer de Venezuela lo que hoy es una patria soberana una patria con muchos muchas dificultades ciertamente con circunstancias que poco a poco hemos ido afrontando pero que efectivamente también nos hace y eso merece el reconocimiento y aplauso de todos un pueblo que resiste y que va a vencer como lo hizo aquel 11, 12 y 13 de abril todas estas graves dificultades cuando un pueblo decide ser libre y soberano independiente y tiene a pocas millas a la superpotencia más poderosa de la tierra ustedes saben que cuando eso ocurre lo que posteriormente viene son amenazas acechanzas que se materializan como se materializó ya lo lo repetí y quiero nuevamente ustedes describirse el golpe de estado del 11 de abril tenemos que tener eso muy claro porque se convierte esa nación que decide ser libre y soberana en un mal ejemplo para la superpotencia militar más poderosa de la tierra y obviamente contra esa nación todas las amenazas no quedan solamente en amenazas mediáticas o declarativas se materializan con hechos por lo tanto posterior de esa derrota que le da el pueblo y la fuerza armada de Venezuela al imperio estadounidense el 11 12 y 13 de abril vean vean que inmediatamente después vino un paro petrolero que le causó a la república pérdidas que superan los 20 mil millones de dólares solamente en esas etapas iniciales pero más allá de las pérdidas materiales irreversibles fue el daño a la paz democrática sin embargo Venezuela continuó siendo un país ejemplo de democracia participativa repito más allá de todos los errores en América Latina y no fue casual que luego de esa victoria del año 98 del presidente Chávez se replicaran en el continente las victorias de modelos alternativos a la derecha neoliberal en Brasil en Ecuador en Nicaragua en Paraguay obviamente ustedes saben que todo eso que ocurrió en América Latina cambió el mapa de lo político y lanzó al mundo que Venezuela efectivamente quería utilizar ustedes que son delegados internacionales y deben manejar mucho estos temas una política exterior libre multipolar de una diplomacia abierta a Europa a África a Asia utilizar la diplomacia petrolera para la redención de nuestro país y obviamente si nosotros hacemos una retrospectiva de lo que ocurrió a partir del año 99 hasta esta fecha del año 2017 nadie nadie puede creer que ha sido un hecho casual que en este momento Venezuela haya sido amenazada militarmente por el presidente Donald Trump al no descartar la opción militar contra nuestro país algunos pueden pensar que es una mera declaración nosotros pensamos que es la reacción ante un pequeño país geográficamente hablando pero un país gigante en resistencia gigante en moral gigante en ética gigante en el llamado que le hace al mundo hoy a que la solidaridad no sea solamente una solidaridad de comunicados declarativos que es muy importante sino también una solidaridad activa militante porque un pueblo cuando lucha por su emancipación y su liberación tiene que también luchar en el mundo para romper el aislamiento y ustedes saben que con Venezuela se quiere utilizar esa receta satanizar previamente el modelo democrático un país donde anualmente se hacen elecciones o cada dos años de renovación de poderes públicos este año solamente en menos de tres meses dos elecciones una de carácter nacional una de carácter regional que se será a mediados de octubre y que inclusive consulta de manera popular a las comunidades cada decisión que luego son refrendadas por ese propio pueblo pero no se sataniza ese modelo y se le dice al mundo que ese modelo es una dictadura una especie de tiranía un estado fallido y eso no es casual mis queridos amigos en eso tenemos que tener mucho cuidado cuando a un país se le va señalando poco a poco con esa con ese traje a la medida poco a poco una y otra vez Venezuela lo está sintiendo desde el año 99 luego o detrás de ello viene un ataque una agresión no solamente diplomática sino como le ocurrió el 11, 12 y 13 de abril de carácter militar de carácter violento y que luego se replicó en modalidades urbanas de violencia callejera terrible con saldo de muertos y heridos realmente dolorosos para todos nosotros con el eufemismo de guarimba es un eufemismo porque a la hora de usted ver las imágenes las fotos como se vio en el documental de gente encapuchada que quema que mata que asesina que dispara armas letales para causar daño humano inmaterial usted está claro que no está enfrentando manifestantes pacíficos sino grupos preparados para por la vía no legal y constitucional derrocar un gobierno legítimamente constituido y ya vimos lo que ocurrió posterior a las elecciones municipales del año 2013 de diciembre del año 2013 una violencia inusitada que se dio durante cuatro meses en el año 2014 que causó decenas de muertos y heridos no se respetó que previamente había ocurrido dos eventos electorales un evento presidencial y luego un evento local de renovación de poderes públicos se quiso asaltar el poder por la vía de las armas por no respetar la voluntad mayoritaria de un pueblo que en ese momento había decidido elegir a Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela el único presidente electo que en este momento existe y al cual se le debe respetar no solo los poderes públicos sino las grandes mayorías nacionales y obviamente la comunidad internacional esas son las reglas del juego de la democracia pero vean ustedes que durante los eventos de abril mayo junio se reeditó pero con más furia aquella lastimosa actividad de carácter delictivo criminal que se dio en las llamadas guarimbas del año 2014 con un saldo superior ¿por qué? ¿por qué fueron esta vez más cruentas las actividades? ¿por qué los voceros políticos hablaron abiertamente de derrocar un gobierno legítimamente constituido creando el caos la ingobernabilidad jugando con la llamada guerra económica incluso diciendo que eso había que profundizarlo la crisis económica la crisis social ¿por qué se jugó tan abiertamente a eso? incluso con la complicidad protagónica de la exfiscal general de la república quien dio la luz verde para el ataque cuando el 31 de marzo sin tener ninguna base jurídica legal refirió de que aquí se había roto el hilo constitucional pero eso no lo dijo ella cuando tumbaron al presidente Chávez el 11, 12 y 13 de abril ahí sí hubo una ruptura del orden constitucional derrocaron a un presidente electo montaron unos poderes públicos ficticios se autoproclamó dictador un prófugo de la justicia que hoy vive cómodamente jugando golf en Bogotá ahí sí hubo una ruptura del orden constitucional pero aquí se dijo que hubo esa ruptura ¿para qué? para que durante estos meses se ensayara de la manera más cruel criminal posible un asalto al poder por la vía violenta donde incluso siendo nosotros presidente del poder ciudadano se nos combinó pública y abiertamente incluso a través de un acuerdo en la asamblea nacional que participáramos en un golpe de estado institucional que derrocara la democracia pues no hoy volvemos a decir no no nos prestaremos a ningún golpe de estado institucional que bañe de sangre este país no lo hicimos ayer como defensor del pueblo no lo haremos hoy como fiscal general de la república nuestro servicio está a favor de la paz de la justicia de los derechos humanos de la ética de la moral y ustedes tienen delegados internacionales que conocer de esa realidad Venezuela superó esa crisis donde el colofón de la misma fue yo diría dos grandes momentos para la repugnancia para el desprecio público una la declaración de la fiscal el 31 de marzo llamando abiertamente a la guerra civil dos la declaración de Donald Trump amenazando con invadir y con bombardear y con ocupar militarmente este país ni la ONA ni la otra triunfará vencerá la voluntad del pueblo por salir adelante la voluntad de ustedes países y comunidad internacional del mundo porque la diplomacia no solamente se hacen en embajadas esa es la diplomacia formal está muy bien la de los estados hay que hacer la diplomacia popular la diplomacia individual también esta que ustedes están viendo hoy en Venezuela porque si Venezuela es su estado su gobierno derrocado por cualquier vía violenta no consagrada en la constitución ustedes saben que eso prenderá una llama en todo el continente y eso nadie lo quiere en el mundo ocurrió en Libia ocurrió en Irak ese modelo se quiso imponer en nuestro país yo diría Venezuela ha superado tres tipos de simbologías necrofílicas para derrocar gobiernos estables en diversas regiones el modelo libio iraquí y el ucraniano aquí todo ello se colocó en una licuadora se batió y se lanzó todo el aparataje el laboratorio mediático militar el complejo de propaganda de terrorismo internacional inmaterial contra nuestro país y hoy finalizando ya septiembre del año 2017 podemos decir con propiedad Venezuela derrotó a los halcones de la guerra Venezuela derrotó a quienes querían una guerra civil para nuestro país vienen unas elecciones regionales de gobernadores de que sea el poder electoral legítimo el que en su momento dijo quien había sido electo presidente de la república en el año 98 y luego en el año 2006 luego en el año 2012 y luego en el año 2013 igualmente con todos los eventos que se replicaron en verdad en todos esos años a nivel de gobernadores alcaldes etcétera etcétera bienvenida sea entonces la participación democrática ganar espacio a través de la reflexión del diálogo de las propuestas jamás de la violencia nunca más a través de la muerte nunca más a través del luto nunca más a través de la agresión nunca más a través de destruir de aniquilar a un como ellos muchos decían a un adversario que estando en los organismos del poder ellos decían que tenía que ser barrido eliminado eso no debe ocurrir más en Venezuela y hoy podemos nosotros a ustedes decirles conviértanse en embajadores de la paz de nuestro país Venezuela necesita de la mano amiga de muchos hombres y mujeres que se multipliquen por el continente que digan estas verdades que digan que aquí hay una voluntad de transformación de corregir errores de avanzar de rectificar pero con gallardía con ética vamos entonces todos juntos hacia ese camino de paz de hidalguía que Venezuela quiere respetando incluso a quienes hoy han intentado invadirnos ocuparnos militarmente agredirnos por la vía de las armas somos capaces de tenderles la mano una y otra vez pero es una paz que solicitamos de los valientes la paz de los valientes la paz de la gente que no arguía sus banderas la paz de quienes levantan el escudo cantan el himno nacional hoy frente al mundo entero para decir Venezuela es libre es soberana y es un territorio ganado para ser ejemplo en América Latina por lo tanto yo pudiera decir hoy viva Venezuela y su ejemplo viva Venezuela y su gran gallardía mundial viva los delegados internacionales que hoy nos acompañan muchas gracias gracias por ver el video